Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davies, hizo entrega de apoyos para beneficio de 42 familias del municipio de La Paz dentro del programa Impulso Familiar Productivo, que otorgó herramientas para iniciar un autoempleo o un negocio familiar. Construimos una entidad plena de derechos donde sus familias disfrutan de la calidad de vida y donde su patrimonio esté completamente asegurado. Es por ello que esta administración gubernamental conjunta esfuerzos con el Poder Judicial, a fin de consolidar el desarrollo y la tranquilidad de Baja California Sur, afirmó el gobernador, Carlos Mendoza Davies, al reunirse con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez. Además de los operativos que realiza a establecimientos que comercializan agua y hielo para consumo humano, embotellado y a granel, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, iniciará verificación a los garrafones que son vendidos a través de vehículos repartidores. El Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur finaliza con éxito el curso Atitud con el Servidor Público y Partido Personal del DIF Municipal. En Baja California Sur, tu tranquilidad y la de tu familia es nuestra prioridad. Con el apoyo de expertos norteamericanos y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabajamos para reforzar la seguridad en nuestro estado. Funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos visitaron Baja California Sur para analizar las áreas de oportunidad en el combate a la delincuencia. En materia de seguridad, damos pasos firmes. Gobierno del Estado. Mejor futuro. Hace menos de como unas dos semanas solicité la ayuda y el día de hoy me entregaron el apoyo para la cirugía de mi hija. Tiene labio y paladar en DIF. Es de una gran ayuda porque la verdad somos una familia de escasos recursos y gracias al apoyo del presidente municipal vamos a sacar adelante a la niña y con su operación. No, pues está muy bien porque eso fue lo que él prometió cuando empezó su campaña y gracias a Dios lo está cumpliendo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el pasado 26 de junio, el Sistema DIF Municipal para el Desarrollo Internal de la Familia, que encabeza Vianey Núñez de la Rosa, presentaron la obra de teatro primera llamada Voces Adolescentes y el concurso de elaboración de carteles. En este último, la alumna de la Técnica 21, Turno Vespertino, Gretel Dominiqué Herrera, ganó el primer lugar. El director general del Sistema DIF, Manuel Salvador Castro Ceseña, acompañado de la Coordinadora Municipal de PAMAR, María Elena Solís Ruiz, hizo entrega de reconocimientos a los tres primeros lugares y del premio sorpresa a la ganadora del primer lugar, que consiste en nadado con delfines. El presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, recibió por parte del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del Instituto Surcaliforniano de Cultura y la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, un reconocimiento por ser el primer EDIF que le da un real impulso a las bibliotecas públicas que integran la red municipal, rescatando y dignificando estos centros de apoyo a la educación y a la cultura. Fue el director municipal de Educación, Javier Castro González, quien entregó reconocimiento de parte de Christopher Amador Cervantes, director general del Instituto Surcaliforniano de Cultura, y Jesús Ernesto Adam Ruiz, encargado del despacho de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas. Estos siete atletas fueron los que ganaron la toma ya de bronce y una media de oro. Pues la verdad me siento muy contento porque nos apoyaron muy bien con los boletos de avión y eso. Me siento contento también. Contento porque no cualquiera representa Baja California Sur en el boxe. Fue un proceso muy duro, eran más de 600 peleadores de todo el país y tuvieron peleas muy fuertes, pero gracias a la preparación y al esfuerzo que hicieron ellos, lograron sacar estos resultados. Vamos a agradecer el apoyo que nos está brindando y que nos ha apoyado. Esperemos que nos siga apoyando con este deporte.